Estás escuchando Castillón Confidencial Bienvenidos, ya estamos aquí, espacio de libertad con información confidencial contrastada. Gracias por estar ahí amigos, gracias especialmente a los suscriptores de iVox, gracias a vuestro esfuerzo, euro a euro y cariño a cariño, estamos todavía aquí y eso no lo olvidamos. Gracias a los suscriptores del canal de YouTube, solo hay que suscribirse, ya estamos acercándonos a los primeros mil suscriptores en pocos meses. A los digitales que colaboran impulsando este podcast, Periodista Digital, El Cierre Digital, H50, El Catalán, Noticias y unos cuantos más. Hombre, y a mis amigos, a las 11 de la mañana y a las 8 de la tarde en Radio 4G Benidorm, a las 6 de la tarde cada día en Gran Vía Radio Barcelona y a la 1 en Radio Montaña Leonesa. Prometemos daros información y que en menos de 60 minutos tengáis las claves de lo que está pasando y nadie os cuenta. El gobierno de Pedro Sánchez es el segundo gobierno que más ha gastado en propaganda de la historia de la democracia de este país. ¿Por qué el segundo? Porque el primero fue José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Recuerdan? Mira tú. El año 2007 empezó la crisis, pero una crisis brutal. Bien, pues ese año, lógicamente íbamos a año electoral como siempre, Zapatero se gastó en publicidad y propaganda 268 millones de euros. Bien, pues hasta ese punto no hemos llegado, pero Sánchez está rozándolo. Pedro Sánchez ha disparado un 124% el presupuesto para propaganda, 124% más en este año. Cuando llegó a Moncloa, hace cuatro años, manejaba la cifra de 70 millones al año. Hoy la ha aumentado a 158,3 millones, el mayor gasto en 14 años. Lógicamente también es año preelectoral y a pesar de la crisis, en los últimos meses ha aumentado 35 millones más de publicidad. ¿Dónde va a parar esta publicidad? Bueno, pues a comprar favores, a comprar medios, a inundar de publicidad que oirán ustedes gobierno de España. Bueno, aquí no, aquí no oirán ninguna, pero en Cadena Ser, en Televisión Española, Antena 3, Tele 5, 4, bueno, la sexta no le cuento. Todo eso lo van a escuchar ustedes. Uno de los ministerios que más gasta, el de Irene Montero, ya lo hizo, la semana LGTBI gastó en 7 días un millón. En 7 días un millón en propaganda y publicidad. Pero es que su presupuesto total, el de Irene Montero, igualdad para este año, es de 20 millones de euros. El segundo más alto, porque el número uno lo tiene Nadia Calviño. Qué curioso, ¿verdad? Quien nos aprieta con las restricciones, quien nos da el miedo de que el gas, de que la luz, de que la inflación, el IPC, los precios. Pues Nadia Calviño, que es quien debería arreglar que esto no ocurra, 36 millones y medio de para publicidad. Son datos oficiales, aquí lo que van a tener es información confidencial, pero contrastada. Y cuando acabe el día de hoy, piensen también que cada día del resto del año que nos queda, le daremos 3 millones y medio a Pedro Sánchez y su gobierno para hacerse propaganda. Cada día. Apretense el cinturón y empezamos. Estás escuchando... Castillón Confidencial Pide Taxi, la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que llegue a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descárgate su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar con su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. Castillón Confidencial. Sucesos. Es cierto que es algo de lo que no se habla, no se dice y lo que es peor, las instituciones públicas no están haciendo nada para evitarlo. Me refiero a los suicidios. Miren, en España entre 4 y 5 mil personas al año se quitan la vida. Muchos miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Serafín Giraldo, inspector de policía. Hola. Hola, Albert. Hoy conviene hacer su eco de la dejadez por parte de las instituciones de un problema, de una lácara que tenemos en España. Y es la lácra de los olvidados. De esas personas que sufren en silencio. De esas personas que tienen depresión y acaban decidiendo terminar con su vida. Acaban suicidándose. Pues bien, en España se cifra entre 4 y 5 mil olvidados. 4 o 5 mil personas que no tienen asistencia, que mueren abandonados o que están abandonados, que sufren una enfermedad y deciden acabar con su vida. En España, la incidencia a nivel de fuerzas y cuerpos de seguridad es alarmante. El 2021 se cerró con la escalofriante cifra de 44 policías fallecidos. En 2020, 31. En 2022, la tendencia es al alza. Hemos sufrido ahora mismo 16 pérdidas. Por tanto, en año y medio, llevamos unos 60 fallecidos. Es alarmante, es escalofriante y desde luego no se pone solución, no se pone de remedio. Bien, es verdad que existe. Y hacen todo lo que pueden. Unas de riesgo laboral es la prevención de riesgo laboral dentro de la policía. Repito, los conozco y hacen todo lo que pueden. Pero hay que hacer algo más, hay que poner más medios. Porque desde luego estas personas olvidadas que deciden acabar con su vida voluntariamente como último acto de voluntad, creo que tienen una solución y creo que se debería buscar una solución. Es un mensaje a las instituciones, es un mensaje a los dirigentes para que tengan en cuenta también esta enfermedad de la depresión. Si te gusta el programa, suscríbete a nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Es totalmente gratuito y contigo creceremos más. Hemos creado el Jardín del Mar, lugar perfecto para escaparte de la rutina, experiencia con aroma a mar. Cocina vanguardista, innovamos plato a plato. Obligatorio probar las hamburiñas con mayonesa de pimentón o los chipirones encebollados y el espectacular cachopo de atún, único. Y para los más clásicos, un bocata de calamares con pan negro y mayonesa cítrica. Estamos en la Avenida de los Andes 48 de Madrid, reserva en el 91 81 45 772. 91 81 45 772. El Jardín del Mar, un oasis en pleno Madrid, los 365 días del año. ¿Has oído lo último de Yolanda Díaz? Lo de que es la motomami. Sí, yo me lo he pasado muy bien. Déjenme saludar. Javier Sal, bienvenido. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Albert? Muy buenas tardes. ¿Cómo está La Coruña hoy? Espléndida, como siempre. Ay, qué ganas. Cada vez que hablamos con alguien en La Coruña, imaginamos que acaba de comer langostinos, percebes, vieira. No, no, no siempre también come verduja. No siempre, solo es día sí, día no. Es mala idea, lo dice para fastidiar, no sé. Javier Sal es uno de los hombres que más sabe de televisión en este país y le hemos invitado para que nos dé información confidencial de televisión. Y tiene tres perlas que le dejarán con la boca abierta. Pero antes, motomami, por favor, déjenme oír, porque si Yolanda Díaz primero intentó cambiar su vestuario peinado, se fue al corte inglés, Adolfo Domínguez, lleva zapatos gues. Cada vez que ven a Yolanda Díaz no baja de 600 euros el look. El look, que se llama así, el off-site. Eso. Pero ahora va más allá. Como no le salió bien lo de topar los precios y dice que por la calle la gente la para, la quiere, la abraza. Sí. Pues la comparan, ella dice que la comparan con Motomami, con Rosalía, con la cantante. Escúchenla, por favor. ¿Qué aporta Rosalía? Pues yo creo que también un país nuevo, moderno, feminista, rompedor. Lejos de esa España en la que nos quieren meter. Una España casposa del bipartidismo, masculina. No es así España. España es Rosalía. Mi hija dice que sus compas del cole me llaman a mí Motomami. Entonces dice ella que no le puede fascinar nada más que esto, claro. ¿Dónde te sientes Motomami? Eh, bueno. Perdona, Motomami. Un poco, un poco, sí. Joa, madre mía. Un poco, sí. Dice que graciosa es, que maja es. Ay, sí. Motomami. Ay, la Yoli. Motomami, 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 Motomami. A lo que hay que oír, ¿no? Motomami, 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 Motomami. Qué maja. Javier, ¿cómo te has quedado? Como una estatua de sal, ¿no? De mi compañera gallega, que ya sabes que es de Ferrol. Sí. ¿La has conocido o no, Javier, a Yolanda? No, personalmente no la he conocido, bueno, la he visto alguna vez, pero no la he conocido personalmente de trato. Pero vamos, aquí en la política gallega ha salido espantada. Es decir, nunca ha llegado a prácticamente nada. Se presentó como candidata de la Junta de Galicia y Feijó la arrasó. Sí, sí. ¿Es verdad? Y además dio codazos, ¿eh? Porque aprovechó, se aprovechó de algunos líderes nacionalistas gallegos para sacar la cabeza y luego les dejó tirados. Cuidado que no es compañera de viaje agradable, Yolanda Díaz. Vigilen, ¿eh? Bueno, a ver, Javier, Televisión, me has prometido tres avances exclusivos e información confidencial. ¿Cuál es el primero? Bueno, tú sabes que Antena 3 fichó a Sonsoles Jónega. Sí, sí. No le he escrito a Sonsoles para darle el pésame, pero sí, lo sé, lo sé. Bueno, sabes que Sonsoles, a su vez, se llevó a la directora de su programa, de su programa ya es mediodía, que es el que presentaba Antena 3, ahora se llevó a la subdirectora de la versión deluxe del Sálvame, de la viernes deluxe, ahora, se ha llevado también algunos colaboradores, ¿vale? Se ha llevado también algunos reporteros. Caray, que se lleve también al presidente, ¿no? El baúl de la piquera. Y dos cosillas importantes. Una, va a recuperar el corazón en Antena 3. Ay, pobre, qué fracaso. Es un error. Absoluto, absoluto. Cada vez que Antena 3 intenta hacer corazón, fracasa. Fracasa, esto es exactamente... Solo donde estás corazón funcionó y fue una época muy concreta. Tal cual. Y entonces, por un lado, son soles, va a recuperar el corazón, es decir, va a competir de tú a tú con Sálvame, porque sabes que va a ser... Será por la tarde, ¿no? Por la tarde, en vez de Boom, el programa este de Juan Rambonet, que deja ya de grabarse y que va a desaparecer. Sí. Pero, muy curioso, el programa de Juan Rambonet, últimamente, también le está ganando a Sálvame. O sea, que el programa de Juan Rambonet se lo quitan ganando a Sálvame, no lo entiendo. Se lo quitan ganando, no todos los días, pero sí bastantes días a Sálvame. O sea, qué mal está Sálvame de audiencia, ¿no? Absolutamente. Horrible, horrible, horrible. Bueno, el Sálvame Sandía, que es la parte de ocho a nueve de la noche, ya tiene menos de dos dígitos, es decir, está en un 9%. Y aparece Televisión Española, pero... ¿Y por qué no se lo cargan? ¿Qué extraños acuerdos hay ahí, Javier, entre las productoras y Basile, no? Por un lado, la productora, ¿no? Que es una productora que son ellos mismos, ¿no? Junto con los dos, con Adrián y con... Sí, sí. Y otro, que no saben qué hacer, están bloqueados. Telecinco, actualmente, está KO en Ideas. Entonces, no saben cómo llenar las horas de cuatro a nueve de la noche. Es un importante. Fuerte. Javier, buenas tardes. Aquí Paco Álvarez. ¿Qué tal? Soy Paco Álvarez. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Bien. Oye, mira, que... Es que eso te quería decir, que no saben qué hacer. ¿Tú sabes la cantidad de gente que hace contenidos buenísimos, creadores, gente que está buscando, intentando que a alguien les haga algo de caso? Sí, claro. Y esto es claro. Pero tú sabes que, Paco, tú sabes que Telecinco solo tiene una línea argumental. Es que ese es el tema. Claro. No es que no sepan qué hacer. Es que solo saben hacer una cosa. Y no la... Por ejemplo, los programas de fin de semana, Javier, que tú me decías, es verdad, los programas de fin de semana van cambiando la productora y la presentadora para hacer lo mismo y hablar de lo mismo. Igual, igual. Para que lo cambies, ¿no? Vuelven a cambiarlo, me decías, Javier. Vuelven a cambiarlo, pero bueno, Eder, vuelven a cambiarlo, pero era previsible que lo fuesen a cambiar, porque el programa que... A ver, ahí había el programa que había, que se llamaba Viva la Vida, con él Manancia. Sí, sí. Hasta ahí. Lo eliminan. Lo eliminan, no por falta de audiencia, que no es que tuviese muchísima, pero vamos, estaba más o menos bien. Estaban en un 12%. Sí. Recordemos que Sala me ahorra sobre toda la parte sandía, tiene un 9, es decir, está mejor el fin de semana que de lunes a viernes. Lo quitan, ponen un programa que se llama Ya es verano, por lo tanto, acaba el verano y ese programa parece que no va a continuar, porque claro, tampoco tendría mucho sentido. Así que ya es verano. Hombre, no sé en el que le llamen Ya es invierno, ya es otoño. O que lo vayan cambiando. Pero si al final hacen lo mismo, hablar de Ortega, no, es que son insoportables. Exacto. Todo igual. Y ahora han anunciado que, evidentemente, Ya es verano, desaparece, que empieza un nuevo programa que se va a llamar Ya es fin de semana. Ay, Dios mío. Se han destrojado el cerebro. Y va a estar presentado, atención, por Enma García. Otra vez la que chingaron. Es maravilloso. Es un desastre. Lo presentó casi hasta agosto. Es un desastre. Con lo bien que lo hace Enma, de verdad. Una cosa, ¿sabes cómo se va a llamar el programa de Sonsoles Onega? No. Bueno. Y ahora Sonsoles. Ah, muy antiguo. Muy antiguo. ¿Sabes cómo se llamaba el programa de Encarna Sánchez en Antena 3? ¿Y ahora Encarna? Correcto. Ay, qué triste todo. Javier, no me extraña que hables de televisión porque es para reírse. Vale. Da mucha pena. Por cierto, lo de Macarena Olona, ¿lo viste? Sí, sí, sí. La escena fue brutal, ¿eh? Qué gritos. Hay que decir primero que los radicales no pudieron evitar que Macarena Olona realizara el acto que iba a hacer en la conferencia. La última hora de Macarena Olona es que, aunque es verdad, había abandonado la militancia en Vox, le ha vuelto a extender la mano a Santiago Abascal, pero claro, lo ha hecho por redes. Hombre, si has estado en el partido y te has ido del partido, no le digas por redes a Santiago Abascal, pido reunirme contigo para caminar juntos. No, hombre, no, llámalo, no. Sí, no, en WhatsApp. Santi, nos vemos. Que, por cierto, silencio de la izquierda, ¿eh? Me parece tan mal. Por favor, Inés Arrimadas sí ha defendido a Macarena Olona. Todo nuestro apoyo a la señora Macarena Olona porque la universidad tiene que ser un espacio de libertad. Además de Inés, también el PP, también Vox, lógicamente han apoyado a la víctima que es Macarena Olona. Pero ¿cómo puede ser que ningún partido de la izquierda le diga esto no? Un escrache en la universidad, no más. ¿Cómo puede ser después? ¿Qué pasa? Que se lo hacen a Pablo Iglesias porque toma su propia medicina, ¿no? Parece, no lo entiendo. Es que este tipo de cosas, que la empezó a hacer la izquierda, no deberían de existir en la democracia. Y también me gustaría recordar que hay por ahí unas fotos de cómo decoraron la Universidad de Granada, creo que fue hace dos años, con grandes pancartas a favor de Stalin. Ah, sí. Sí, sí. De un asesino múltiple. Claro, claro. Entonces, no sé, o sea, hay que centrarse un poco. No es democrático impedirle a alguien hablar. Da igual. Y es más, esta señora, aparte, como hemos comentado, ya no está en ningún partido político. Pero vamos, nadie puede, no es lógico que impidamos hablar a los que no están de acuerdo con nosotros, porque si hacemos eso, no somos demócratas. Entonces, señores de la izquierda, hay que dejar hablar a los que no están de acuerdo con ustedes, porque si no, no puedes llamar fascista a alguien si tú estás haciendo algo que es fascista. Y el que no critica esta actitud, no denuncia esta violencia, está colaborando con ella. Y eso va para PSOE y Podemos. Ricardo Rodríguez, ¿cómo estás, empresario, economista? ¿Cómo va la vida? Muy bien, a ver. El gobierno ha autorizado al fondo de Prisa a convertirse en el segundo máximo accionista de Indra. Es decir, el gobierno primero compra a Indra y después dice, ahora salvo a Prisa, que está con el agua al cuello a punto de la quiebra. ¿Es así? Es más complicado y muchísimo más retorcido de lo que acabas de plantear. Esto arranca y vamos a poner, con que tengo poco tiempo, vamos a poner antecedentes. El gobierno pone en el centro de mira a Indra y empieza a partir de principios de este año a adquirir participaciones. Empieza teniendo, llega a un 24 y el objetivo es llegar al 28. ¿Por qué quiere el gobierno tener el control de Indra? Que curiosamente, fíjate, el primer cliente de Indra es el Estado español. Es decir, ¿por qué compras tú una empresa y el principal cliente eres tú? Para colocar a los que están con el agua al cuello, Prisa. Es tremendo esto. Pues muchísimo peor. Es que este hombre, digo, esta empresa que es Indra, Albert, solo te diré que, entre otras cosas, lleva todo el tema de defensa. Casualmente, el Consejo de Ministros ha aumentado en los conceptos del gasto de defensa. Lleva temas de ciberseguridad. ¿Tú sabías que el programa que Pegasus se saltó es de Indra? ¿Sabías que el Consejo, el programa que lleva el presidente y sus ministros es de Indra? Y lo más importante de todos, es la empresa que se encarga del recuento de votos. ¡Ay! De todos los... ¡Ay! Del recuento de votos. ¡Ay! Y aquí tenemos otro tema muy importante. ¡Qué miedo! O sea, CIS, el que nos engaña en la encuesta, Indra, el que nos cuenta los votos. Y todo es del gobierno, vamos bien. Entonces, para poder llegar a tener este control y poder acabar poniendo al hombre a la mano derecha de Illa, del que había sido ministro, un tal Mark Mutra, necesitaba el apoyo de otro de los socios de Indra, que era Amber Capital. Pero Amber Capital tenía que tener más capital para poderle apoyar a él. Y da la casualidad que Amber Capital es la principal empresa, o sea, el principal accionista del Grupo Prisa. Y el presidente de Amber Capital, el propietario, que es un fondo de inversión, es íntimo amigo, íntimo amigo, desde hace 20 años de Pedro Sánchez. Dios mío. Entre estos dos individuos, cogen a Javier Monzón, presidente de Prisa, y lo ponen como editor ejecutivo, el máximo ejecutivo del país. Además, este hombre actúa como asesor en temas mediáticos de Pedro Sánchez. O sea, es tal el lío que tiene. No, no. Es tal el que se maneje. Han ensuciado una empresa que funcionaba muy bien y que era líder para Europa. Bueno, de estas me cuentas más la semana que viene. Abrazo fuerte, Ricardo. Gracias. Un abrazo, Alvera. Indra, absorbida por el gobierno, colocando a los suyos a prisa. Pero es que... Cuando cuente los votos, ¿quién se va a fiar ahora? Ahí, no, pero es que aparte... ¿Quién se va a fiar? El día que ocurrió la toma o el asalto de Indra por parte del gobierno, Indra perdió en bolsa un... ¿Te acuerdas? ...un treinta y tantos por ciento. Claro. ¿Quién responde a eso? Claro. O sea, cuando entra el gobierno, en lugar de subir en bolsa, cae al vacío. Ahí, ahí. Porque los accionistas saben del chanchullo que hay detrás. Exacto. Bueno, amigos, ¿a qué recuerdan esta música? Javier, sal, yo me crié con esto. Con esto y un par de papillas. ¿Tú igual? Todos los viernes por la noche veíamos, nos juntábamos para ver la única televisión que existía. Bueno, había dos, ¿no? La 1 y la 2. La UHF. Estaba Balbín en la 2 y... Qué aburrido Balbín. Yo lo siento que ahora digan que era un programa de culto, todo lo que quieras, que lo debe ser. Pero era un aburrimiento tremendo en aquella época, claro. Yo lo veo desde los ojos de un niño, ¿eh? Veíamos la peli y luego quitábamos. ¿Por qué es noticia el 1, 2, 3? Bueno, porque al parecer, al parecer, porque yo tengo otra teoría, pero bueno, al parecer va a volver. Pero, ¿qué dices? Va a volver 18 años después de la última emisión, el 1, 2, 3. Pero si no está Chicho, si falleció, pobrete. Bueno, pues hay un tal Alejandro Ivánez, que es el hijo de Chicho Ivánez Serrador. Sí, sí, sí. Tiene, evidentemente, los derechos del programa. Siempre ha dicho que lo quería desempolvar, claro, lógicamente tiene la gallina de los huevos de oro, si alguna televisión se lo compraba. De momento, ninguna. Es decir, ninguna televisión se lo ha comprado. Pero sí ha dicho que plataformas de internet, Netflix, HBO, una de estas, están en negociaciones serias para que vuelva en la plataforma el 1, 2, 3. Qué fuerte, o sea, que lo veremos en plataforma. ¿Y tendrá el mismo éxito en plataforma? No lo sé, ¿eh, Javier? Yo creo que no, yo creo que claramente no, porque, evidentemente, ese era un presupuesto ridículo, al lado de lo que podía haber sido el 1, 2, 3, en televisión. Recordemos que una de las cosas que más llamaba la atención eran los decorados, las azafatas, los premios, todo eso. Bueno, ahora la mitad de lo que has dicho, las azafatas, ya prohibidas, prohibidas. Falda corta, prohibida. Ponerle la gafa a una mujer para que parezca lista, prohibido. ¿Qué? ¿Una calculadora? Prohibida. Hombre, si es que ha cambiado, hay menos ahora, libertad. Chistes de Arevalo, prohibidos. Es que no es fácil hacer el 1, 2, 3, oye. Ahora sería imposible, no sé, sería un programa cultural. Lo que más me sorprende es que ninguna cadena de televisión quiera retomar el testigo del 1, 2, 3. Estás escuchando Castillón Confidencial. Sucesos, entrevista, debate. Vichy Catalán, agua buena, el agua que merece su organismo, que aporta las sales minerales que perdemos haciendo ejercicio con la vida diaria. Vichy Catalán antes se vendía en farmacias hace años porque tiene muchas ventajas demostradas científicamente. Rebaja los niveles de colesterol malo, combate la osteoporosis, reduce la acidez de estómago. Vea todos los informes médicos en la página web vichy catalán.es. Es agua con gas, pero con gas, nacido de forma natural en el fondo del planeta. Vichy Catalán, posiblemente la mejor agua del mundo. Si necesitas viajar con silla de ruedas en taxi, o con tu mascota, o con un bebé y su sillita de paseo, ningún problema. Lo pides a la flota de PideTaxi y te mandarán un taxi especial para ti. PideTaxi trabaja con las principales emisoras de taxi de tu ciudad, que son propiedad de los taxistas locales, no de multinacionales o fondos de inversión. Y todo al mejor precio garantizado. Descárgate la aplicación de PideTaxi. Hemos creado el Jardín del Mar, lugar perfecto para escaparte de la rutina. Experiencia con aroma a mar. Cocina vanguardista, innovamos plato a plato. Obligatorio probar las zamburiñas con mayonesa de pimentón, o los chipirones encebollados y el espectacular cachopo de atún, único. Y para los más clásicos, un bocata de calamares con pan negro y mayonesa cítrica. Estamos en la Avenida de los Andes 48 de Madrid. Reserva en el 91 81 45 772. 91 81 45 772. El Jardín del Mar. Un oasis en pleno Madrid. Los 365 días del año. No me negarán que estamos viviendo momentos convulsos, tiempos difíciles. Yo no sé si los más difíciles desde que volvió la democracia a este país. Pero tenemos la sensación de estar siendo engañados, ninguneados, manoseados de que las instituciones del Estado van en beneficio de un partido. Estamos rompiendo normas y, como diría alguno, jarrones chinos, ¿verdad?, de mucho valor, que hasta ahora eran intocables. Instituciones que forman parte de la democracia que nos dimos todos, gracias a la Constitución, y que ahora ya nos sirven más que para aguantar un mes más, un año más en Moncloa, para tener al socio que me ayude a seguir hasta el final. Es la partitocracia, dicen algunos, la autocracia, dicen otros. No sé, pero no nos gusta. Y los que creemos que este país debe ser mejor para dejárselo a nuestros hijos, y mucho mejor que lo recibimos nosotros, estamos preocupados. Seguramente esto tendrá arreglo en unos años, pero quizá no todo, porque a la vez se pierde la vocación en el servicio público, en el político, que nos da ejemplo, en el que no miente, ¿verdad? Se han roto y cruzado tantas fronteras en los últimos años, que esto merece un análisis en profundidad. Por eso tengo dos cerebros privilegiados, con muchas más neuronas que el mío. Y además, a uno de ellos le conozco hace muchos años. Miguel Ángel Ordóñez, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cuántas neuronas tiene tu cerebro? Yo creo que muchas menos que las tuyas. No, ojalá, ojalá. Bueno, Ordóñez lo ha sido todo en el mundo del periodismo. Me habla desde Marbella, y ahora mismo acabas de publicar varios libros de éxito, Betsellers, el último Capcana, en los que haces algo que nadie se atrevió a hacer en este país, demostrar que Felipe González fue un magnífico presidente del gobierno, cambió este país, pero después se benefició de todo ello haciendo una vida de absoluto magnate rico, por ejemplo, en República Dominicana, y todo eso es lo que tú demuestras, ¿no? Bueno, efectivamente, bueno, y antes incluso, ¿no? Lo que pasa es que luego hemos sabido muchas cosas, pero antes sus amistades eran muy, muy peligrosas también. Acuérdate de la presencia de Pablo Escobar Gaviria en su toma de posesión. Nos acercamos al 40 aniversario de esa fecha histórica, ¿no? Sí, 40 años ya, ¿eh? Aquella famosa foto que ustedes recuerdan. ¿Qué hotel era en Madrid, el Hotel Continental? No, era el Hotel Palace, justo enfrente del Congreso de los Diputados, y ahora, dentro de muy poquito, tendremos todos los fastos a los que se sumará Pedro Sánchez y que van a ayudar un poco a blanquear más el legado y la historia convulsa de Felipe González. Sí, aquella fotografía saliendo por la ventana del hotel en la que Alfonso Guerra coge la mano de Felipe González y dice, ya eres presidente. Bien, lo que no nos habían contado es que en la habitación estaba Pablo Escobar, por ejemplo, ¿no? Son datos históricos, ¿eh? No es especulación ninguna. Hablaremos de todo ello y lo que haga falta. Y tengo un valiente. Yo admiro a este hombre que voy a presentarles. En esta casa yo sé que le quiere mucho, porque, entre otras cosas, me recuerda a mí cuando era joven. Tiene poca vergüenza, es educado hasta el fin, que eso me parece primordial para decir lo que uno piensa de respetar y ser educado, y se la juega constantemente. Josué Cárdenas, ¿cómo estás, querido? Pues muy buenas tardes. Qué gusto acabar la semana contigo, Albert. Hoy te hago trabajar doble, que luego vienes tú con la burbuja. Eso es un gusto siempre. Trabajar en Decision Radio no es trabajar, es, bueno, pues pasar un buen rato. Bueno, no lo digan muy fuerte que los jefes se escuchan, y después tenemos un disgusto. Bueno, lo primero, lo que ocurrió esta semana, no es la primera vez, pero yo quiero recordarlo, ya sé que muchos medios de comunicación lo han hecho, pero me parece especialmente importante, porque de nuevo, Josué, que se pase el día en el Congreso hablando con diputados, fue a la rueda de prensa posterior a los plenos e intentó preguntarle, en este caso con la portavoz de Bildu, en el Congreso Mercheiz Burua. Para lanzar una pregunta, voy a lanzar una pregunta muy rápida. Simplemente quería preguntarle por la política, si está usted satisfecha con la política penitenciaria del gobierno que ha acercado a Chapote y a Henry Parot. Muchas gracias. Gracias a ti. Siguiente pregunta, por favor. Por favor, yo me tiene una pregunta. No me va a contestar. Yo sé que usted tiene el mismo concepto de mí y de 7NN que tiene usted de las víctimas del terrorismo, de Miguel Ángel Blanco, de Ortega Lara, del coronel Lacazzi o de Alberto Jiménez Becerrillo o de Alfonso Morcillo. Nosotros y las víctimas tenemos ese mismo concepto de usted. ¿Qué tiene que decirnos acerca de la política penitenciaria? Por respeto a las víctimas debe contestarnos. Muchas gracias. Tengo que decir que si hay alguna otra pregunta, una pregunta. Si hay alguna pregunta, respondo. Responderé a las preguntas. Yo no le voy a dar ningún discurso. Simplemente quería preguntarle qué opina de la política penitenciaria. Si no me he dado estos días en torno a la posible escarcelación de Chapote y si ustedes, que le han presentado un documento a Sánchez, le pide la liberación de este terrorista que acumula más de 14 asesinatos. Solo quería saber eso. Con humilde educación, querida portavoz. Con toda la educación del mundo, responderé a la pregunta. Josué, ¿siempre es así? ¿Con Rufián, con Aizpurúa, con Podemos también? Bueno, he de deciros que Podemos y Esquerra Republicana han cambiado su política de respuestas durante muchísimo tiempo. Tenían esta fórmula de no participamos de las burbujas mediáticas de la ultraderecha. O, por ejemplo, Pablo Echenique en una ocasión dijo que yo no era periodista, que por respeto al resto de periodistas se iba a contestar. Y han cambiado de alguna manera. Y ahora sí, responden, nos dan la opinión o el criterio que ellos tienen en ese momento. Y nosotros lo agradecemos, en el sentido que nosotros no buscamos el espectáculo que algunos nos acusan de formar en la sala de prensa. Yo nunca quiero ser el centro de la atención ni quiero formar un circo. Todo lo contrario. Lo que quiero es que se mojen los portavoces. Porque creo que es su obligación como, bueno, pues, digamos, servidores de lo público, como representantes del pueblo español, aunque no crean en él, incluso. Entonces, Merche y Espurúa se ha pasado al lado de Betar, en este caso a mi medio, a 7NN, y por lo tanto me parece inadmisible. Y por eso hago la repregunta y por eso dejo claro que esta señora no puede, no puede, pues, faltarle el respeto a la audiencia de 7NN y a los españoles de la manera que lo hace. Habían más periodistas. Y no me refiero a compañeros que tampoco les responden como Edatv, sino a otros medios. No repreguntaron lo que tú preguntabas, que además era muy pertinente, ¿no? Opinión sobre la política de acercamiento de los últimos presos que han sido de los más sanguinarios. ¿No te apoyan el resto de compañeros? Me gustaría decir lo contrario, pero no. Realmente lo que encuentro es indiferencia, lo que encuentro es incluso alguna risita, alguna mirada entre ellos, no sé qué comentarán algunos. Sí que es verdad que hablan de que, joder, el respeto en la pregunta creo que es absoluto y no se puede discutir. Pero realmente hay un silencio cómplice, y lo tengo que decir así, con dolor en el corazón, hay un silencio cómplice entre la prensa, en el que Bildu es un partido homologable a cualquier otro, en el que parece que los malos somos los que le preguntamos cosas que ellos no se atreven a preguntar, porque parece que solo a Bildu le preguntan sobre legislación y sobre la última ley, a ver si van a votar o se van a abstener, ¿no? Como si Bildu fuese un partido tan democrático como cualquier otro. Y entonces, pues nada, lo que hay es silencio, lo que hay es rechazo, y por lo tanto, pues bueno, ellos y sus conciencias y sus jefes sabrán lo que hacen y cómo pasarán a la historia de las salas de prensa del Congreso de los Diputados. Miguel Ángel Ordóñez, tú que peinas alguna cana como yo. A ver, Aiz Puruá es periodista, primero. No, primero de todo es una impresentable. Tan impresentable como los votantes que la votan sabiendo lo que hay detrás y que es una filoetarra, y me parece también muy poco presentable la falta de solidaridad de los compañeros periodistas en esa sala. No te digo yo de hacer una huelga de micrófonos caídos, que eso me parece que sería contraproducente, pero un poquito de echarle un capote a un compañero, cuando es una pregunta absolutamente neutra y absolutamente pertinente, oportuna en ese momento, a mí me parece que deja mucho que desear, y que retrata un poco el estado de las cosas, como estamos en este país. Y después, ¿cómo puede ser que los compañeros pongan en duda eso? A ver, Aiz Puruá es periodista, fue condenada por colaboración con banda terrorista. Cuando aparecía alguien constitucionalista, socialista o del PP, en la portada de su diario, que era un panfleto, ETA acababa tentando contra él, o sea, marcaba objetivos a ETA. Entonces, ¿de qué me están hablando? Y aplaudían y jaleaban los asesinatos y la campaña de hostigamiento que llevó a tanta gente a tener que desterrarse del País Vasco. A mí me parece absolutamente lamentable todo esto. Le recordamos a la audiencia que Merche Aiz Puruá es la que participa en aquella portada infame de Ortega Lara vuelve a la cárcel, cuando le liberan y le sacan del zulo. O sea, Ortega Lara vuelve a la cárcel, ese es el alma que tiene Merche Aiz Puruá y sus seguidores. A mí me parece que es que no tengo palabras, es que me quedo atónito. Sí, 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 la falta de memoria de este país, a pesar de tanta ley de memoria histórica, es sorprendente por ese lado. Tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, me alegra que me digas que las tonterías con Rufián y con otros han bajado un poco la presión, entiendo que después de que las redes sociales hayan llamado a las cosas por su nombre. ¿Qué edad tienes ahora mismo, Josué? Pues tengo 23 envidiables años. Y además nos lo restriega por la cara, eso es tremendo este hombre. Como que no quiere la cosa, eh, a ver. Pero ya estamos, ya estamos. Bueno, hay mucho que contar, señores. Hay algo que este programa les avanzó y podemos ya confirmar, y lo avanzamos antes de que ocurriera. Los abogados de Jordi Pujol están organizando un informe forense y médico para demostrar que el expresidente de la Generalitat no puede sentarse en un banquillo por motivos de salud. Ya lo hicieron con su esposa, con Marta Ferrosola, la líder, la que guardaba el dinero en Andorra por problemas de Alzheimer a través de un informe médico. Bien, pues podemos avanzar que con Pujol ya están confeccionando otro informe médico para que no se sienten en el banquillo por organización criminal. Sus hijos lo tendrán más difícil y alguno acabará en prisión. Pero no sé, Miguel Ángel, nos queda la sensación de que al final se van de rositas siempre. Ya lo hicieron con la madre superiora, que era como hablaban en clave de la Ferrosola, y ahora va a pasar con Pujol. A mí me llama mucho la atención que siempre, por ejemplo, cuando se habla últimamente del rey Juan Carlos I, pues siempre se recuerda sus escándalos más recientes. En el caso de Pujol, sin embargo, no, se obvian esos antecedentes cuando se menciona, por ejemplo, el otro día cuando tuvo este percance de salud. No, pero aquí me has de contar tú. Es decir, cuando a Pujol le pillan con el carrito del helado y confiesa lo de su padre, la herencia Andorra... Luego sabemos, según la UDEF, la dimensión de los miles de millones defraudados y robados. Sí, sí. Pero cuando eso ocurre, ¿sabes quién le defiende públicamente? Felipe González. Hombre, pues son muchas complicidades las que hay ahí. Es que la historia está ahí, entre bomberos no se pisa en la manguera, ¿no? Y bueno, y Pujol, además de como aliado a Felipe González, a quien le sacó muchas castañas del fuego, pues tiene ahí ese comodín de envolverse en la bandera catalana, ¿no? Pero, vamos, es absolutamente lamentable. Recuerda que hubo una época en la que un periódico nada sospechoso como ABC nombró a Jordi Pujol español del año. Y eso eran los años en los que estaba comiendo sopitas con Felipe González. Lo de sopitas viene porque cuando nos invitaba alguna vez a su casa, a mí no, conmigo no lo hizo, pero con compañeros míos y Pujol, a comer, era de un austero, nos sacaba una sopa apenas con cuatro fideos, el comedor estaba sin encender la luz para no gastar, decía, bueno, este hombre, Dios mío, en mi casa se come mejor, ¿no? Pasabas hambre en casa de Pujol. Era de un aparente austero que daba miedo y luego salías de allí, cogían el jet privado, ¿no? Es tremendo. Pero, Josué, esa parte de la historia algún día la tendrás que escribir tú también, ¿eh? Pues sí, habrá que escribir mucho, sobre todo por esa falta de memoria que tienen los españoles. A mí de este caso lo que más me perturba es aquella declaración que hizo Marta Ferrusola junto a Jordi Pujol en sede parlamentaria, ahí en el Parlamento de Cataluña, cuando dijo, Cataluña no se merece, y yo, como si ella y Jordi Pujol fuesen Cataluña. Es decir, como si realmente atacar o hacerle una pregunta, en este caso a los dos, fuera atacar a Cataluña, fuera atacar una idea, ¿no? Y es que ha sido todo un régimen, ¿no? Y vosotros lo habéis vivido y sabéis de lo que estoy hablando, ¿no? Y muchos de los que nos están escuchando, ha sido un régimen en el que han hecho de su capa un sallo absolutamente, ya no solo con las políticas lingüísticas, con las políticas a nivel social, sino que también a nivel económico. Pues fíjense, ya le dijo a Pascal Maragal aquello del problema que usted tiene es el 3%, que a saber si luego ha sido el 3% o ha sido muchísimo más, ¿no? Ha sido más, ha sido más. Ha sido muchísimo más, ¿no? Y ahora que no pueda declarar, pues oiga, yo espero que esto no sea como aquello de... Y no quiero hacer paralelismos entre las dos figuras, ¿no? Pero aquello de Bolinaga, que parecía que iba a durar 15 días, y al final estuvo dos años por las calles y paseándose como si nada, ¿no? El terrorista, por lo tanto, si realmente hay un problema ahí de salud que le impide estar delante de un juez, pues oye, de verdad que lo siento, porque sería muy bueno que diese explicaciones, pero esperemos que no se rían de nosotros, y sobre todo, como decías Albert, que no se vayan de rositas los mayores corruptos de Europa junto a los del sur de España, junto a los de Andalucía. Se van a ir, se van a ir. Ya les digo yo que se van a ir. Ojalá, ojalá que se recupere, pero a mí lo que más me preocupa de todo esto es que las concesiones de los dos grandes partidos, PSOE y PP, nos han conducido a la situación en la que estamos ahora mismo. Totalmente. El PP cuando estuvo en el gobierno cedió tanto que ahora el PP no tiene prácticamente presencia real en Cataluña ni en el País Vasco. En aras de la gobernabilidad y recurrir a esos votos cautivos del nacionalismo, pues cayeron en ese gran error, ¿no? A mí eso sobre todo es lo que me preocupa más. Y recuerden lo que dijo ayer, ayer ya lo recordamos, Pilar Llope, que deja claro lo que piensa el gobierno. Lo que me gusta es cuando la conciencia la traiciona, como en este momento. Pero es que no hay catalanes viviendo en otros lugares de España y viceversa. No hay españoles viviendo también allí también. No, claro, ¿no hay españoles viviendo en Cataluña? Sí, señora, todos. Todos. ¿Es tonta o lo parece? Se agradece la sinceridad de todas formas, ¿eh? Sí, no, así sabemos en manos de quién estamos. Pero es muy triste, ¿eh? Es muy triste y lo que veo es que la izquierda tiene un... La derecha tiene muchos complejos, pero la izquierda tiene un complejo con el nacionalismo. Vamos. Es espectacular. No pueden decir España ni aunque, vamos, ni aunque se caigan y de rebote lo puedan decir. Ya lo decía Pablo Iglesias, yo no puedo decir España. Es que esa es la izquierda que padecemos en este país. No hay una izquierda nacional, no hay una izquierda que pare los pies a ese nacionalismo que ha convertido a Cataluña en lo que lo ha convertido, ¿no? Y entonces aquí Pilar Job, pues nada, adolece de esos complejos y realmente lo que hace es quedar en ridículo delante de toda España. Pero eso se ha producido en los últimos años, ¿eh? Porque filosóficamente los partidos de izquierda de verdad, y ahí está la excepción de Esquerra Republicana, que es otra cosa distinta, pero los partidos de izquierda siempre fueron internacionalistas. Estuvieron siempre en contra de los nacionalismos y lo que querían era, pues, una hermandad y fraternidad entre la clase obrera y demás, ¿no? Hasta Carrillo, que no voy a yo a hacer una oda a la figura, pero cambió la bandera republicana por la roja igualdad. Es decir, aceptó esas reglas de juego. Pero es que estos no, es que este PSOE no acepta esas reglas de juego. Ahora todo se ha pervertido por los votos. En fin, el fenómeno Podemos ha hecho mucho daño también ahí. Bueno, me van a permitir. Estamos en guerra. Hay una guerra entre un país invasor como Rusia y otro invadido como Ucrania. Y hay novedades que nos quiere comentar un invitado. Señores, ha ocurrido en las últimas semanas, en los últimos días, voces disonantes contra Putin que se juegan la vida. Más de 80 concejales y cargos públicos en Rusia piden su dimisión. Voces de los ultranacionalistas que apoyan a Putin que piden la ejecución de los generales rusos que están perdiendo las batallas en la guerra o invasión con Ucrania. Mapas que muestran que Ucrania recupera territorio. Hablan de 6.000 kilómetros cuadrados. Seguramente no es más de 4.000, pero es mucho. Es una barbaridad. Las ayudas de Occidente al ejército ucraniano están ayudando mucho a conseguir estas victorias de Ucrania. Y Rusia sigue descabezada con mercenarios como soldados que no luchan por su país ni por su tierra y que además están mal organizados. ¿Qué va a ocurrir? Porque aquí hay un riesgo. Me dicen los expertos el riesgo de que Rusia declare la guerra a Ucrania. Algo que no ha hecho. Rusia no ha declarado guerra. Aparentemente está defendiendo, dice el país, de grupos nazis cuando el más nazi es Putin. Pero cuidado porque si hubiese una declaración de guerra igual nos metían en el ajo a todos. Pepe Rosiñol es un experto en estrategia militar, además de paracaidista y muchas cosas más. Pepe, bienvenido. ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú cómo estás, hombre? Encantado de saludarte. Nadie iba a contarnos que pasados 100 días estaríamos recuperando terreno a los rusos. Esa es la primera alegría que nos da esta invasión, ¿no? Sí, sí. La gran sorpresa ha sido la recuperación por parte del territorio por parte del ejército ucraniano. Pero aquí la sorpresa es relativa porque efectivamente Occidente ha estado armando a los ucranianos con sistemas de armamento sofisticados y lo todo muy precisos. Pero aquí la cuestión es que ¿por qué han recuperado los ucranianos este territorio? Porque han hecho una magnífica maniobra que se estudiará en los anales de la historia de la estrada militar. Que es, durante meses han estado bombardeando al sur de Ucrania, Gershon, la zona de Gershon. Y todos los rusos han ido para Gershon para evitar esa invasión. Y por el otro lado, de repente apretan por Harkiv, que está en el norte, y le han robado la cartera. Y efectivamente en Gershon solo habían soldados mercenarios, cosacos y pobre gente que le han engañado y que están ahí cobrando cuatro euros y por su importancia no se dejan la vida y la piel por una invasión absurda como la que ha hecho Vladimir Putin. Pero te tomas decirte un comentario nada más a este respecto. Es cierto que el armamento occidental está ayudando, pero quien pone los muertos son los ucranianos. ¿Mueren más ucranianos que rusos, me dices? En la guerra, quien ataca siempre tiene más bajas que quien defiende. Esto es una cosa muy básica. En este caso, el norte en Kharkov no ha ocurrido de esta manera porque ha sido un tipo de ataque de maniobra occidental. Es muy occidental, es decir, es un tema de maniobra que han entrado hasta 50 metros para adentro. Los otros se han visto desbordados y antes de quedar rodeados se han retirado. Ha sido una maniobra magnífica. Pero habitualmente, quien ataca siempre tiene muchas más bajas que quien defiende. Esto es una cosa del libro. ¿Sigue la desorganización en las tropas? ¿Sigue la falta de mantenimiento, por ejemplo, en el material pesado, en los tanques? ¿Se siguen estropeando? ¿Sigue tan desorganizado el ejército ruso? Sí, es que el problema del ejército ruso es que es mucho de propaganda y poco de realidad. Y hay otro factor muy importante que es el de la corrupción. ¿Sabes? Ocurre muchas veces, está documentado, de que se hace un programa de mantenimiento de los cañones. Por ejemplo, un cañón tiene una vida de tiro de mil disparos. Al mil disparos tiene que cambiar el cañón, por si no te revientan los morros. Pues oye, vamos a hacer no sé cuántos millones de rublos para cambiarlo. Resulta que esos millones de rublos desaparecen y no se cambian los cañones. Desaparecen por la corrupción, es decir, la renovación de material militar acaba en el bolsillo de alguno. ¿Qué ocurre? Viene Putin, que se piensa que tiene una realidad del comón, llega a la realidad y la realidad es que su sistema de mantenimiento ha sido totalmente ineficaz por la corrupción y muchos más temas que son más largos de explicar. Y hay otra cosa importante que los ruso, y te va a parecer una tontería, los ruso tienen una falta endémica de camiones. ¿Camiones? Sí, sí, no puedes llevar tropas, es que es una cosa básica. Las guerras se ganan por tres cosas, que es dinero, 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 para mover a las tropas allá donde esté la batalla. O sea, si no tienes camiones para moverlo, estás jodido, ¿sabes? Fíjate que ahora, una de las poblaciones que han conquistado a los ucranianos es muy significativa porque es un nudo ferroviario. Al no tener camiones, los ruso son de por tren. Si conquistas nudos ferroviarios, no podemos mover tropas. Si no puedes mover tropas, no puedes hacer la guerra. No sé, me estoy explicando... Sí, sí, perfectamente. Hay un riesgo que está en la cabeza de todos desde que esto empezó. Y da miedo, ¿no? Úrsula von der Leyen, la jefa de la Comisión Europea, dijo que nada de diplomacia, que las sanciones van a seguir, que aquí no hay negociación posible. Y ha respondido Putin tratando de intimidar y ha vuelto a decir aquello de ese el prólogo de la Tercera Guerra Mundial. ¿Va de farol o no? Bueno, esto no lo sabe nadie, pero yo diría, pues, diría que va de farol. Claro, si hace la Guerra Mundial, ¿qué significaría? Si tú coges ahora mismo y haces una declaración de guerra, no una operación militar especial, como estabas explicando al principio de esta intervención, una declaración de guerra, movilizas a dos millones de rusos, ¿vale? Pero, ¿cómo los armas? ¿Cómo los llevas? ¿Cómo los alimentas? Es que el problema de Rusia es que no tiene esa capacidad de hacer. Fíjate, hay dos temas que no sé si lo habéis comentado, que es el Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán, que Armenia es un satélite de Rusia, y ya Azerbaiyán le ha arrebatado Nagorno-Karabaj Armenia porque los otros no lo van a defender. Kazajastán se está alejando de Putin, entre Uzbekistán y Turkestán, están en guerra porque Putin se ha retirado, porque no tiene capacidad militar. Aquí el efecto domino es que el, digamos, el armazón de la gran Rusia de Putin se está cayendo. ¿Qué puede ocurrir aquí? Una tercera guerra mundial muy improbable, pero sí que es cierto que hay voces dentro de los más duros, de los halcones, son rusos, que quieren, ya están hablando de armas nucleares tácticas. Yo no creo que ocurra, porque eso sería, vamos, sería algo demoledor para Rusia, no para nadie más. Pero vamos, es una cajón sin salida que tiene muy pocas opciones para hacer. Y si me permites, al ver un último apunte, una Rusia con un golpe de estado desestabilizada con 6.500 caras nucleares es mucho más peligrosa que con un Putin debilitado y sin salida. Entiendo. La última cuestión, ¿tú sabes quién está autosuicidando, provocando el asesinato de infinidad de oligarcas rusos cercanos a Putin en el mundo de las energías? El último cayéndose de un barco en el Pacífico. Esto, por supuesto, son temas de inteligencia, digamos, pública y privada que existen en Rusia y, por supuesto, se estarán eliminando de forma casual, permíteme la ironía, todos aquellos actores que van en contra de según tu interés. O te ponen polonio o te caes por las ventanas, ¿sabes? Estas cosas van como van. Pero no es casual, ahí algo está pasando, pero yo vuelvo a decir, ojito, no juguemos con un país como Rusia desestabilizado, sin jefatura y con el armamento nuclear sin control, sin bajo control. Eso es mucho más peligroso que cualquier otra cosa. Queda bravo con hadas de un Putin que al final le quedan dos telediatras, probablemente, ¿sabes? Importantísimo lo que nos cuentas. Pepe Rosiño, el experto militar, un abrazo fuerte, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Creéis, Miguel Ángel Ordóñez, Josué Cárdenas, que podemos estar cerca de un conflicto armado mundial o no, Josué? Hombre, yo es que creo, sinceramente, que estamos ante un problema que está afectando a todo el mundo, que está afectando a todo el mundo, que lo que parecía que iban a ser dos días se está alargando demasiado y que, por lo tanto, evidentemente, no todo tiene la culpa la guerra entre Rusia e Ucrania. Pero sí que es verdad que vemos como Europa, desde la Unión Europea, no se le da una respuesta firme y no se consiguen sentar, en este caso, con el sátrapa de Putin y conseguir llegar a un acuerdo o llegar a algún tipo de armisticio o de paz, de alguna manera, o sea, veo muy pocas fuerzas en la Unión Europea y muy poco músculo para poder dialogar, para poder sentarse con un tipo como Putin, que tiene un mensaje claro, que tiene una idea clara, que tiene una idea de país muy claro y que, por lo tanto, vamos a ver hasta dónde dura esto, sobre todo que no nos afecte mucho. Claro, pero lo que decía Pepe Rosiñol, es mejor un Putin débil que un golpe de Estado a Putin y vete a saber quién manda en Rusia, ¿no, Ordóñez? Puede ser peor incluso. Sí, sin duda, porque no es solo Putin, sino toda la gente que lo está manteniendo ahí en el poder, ¿no? Pero bueno, esto es una muestra más de que la polarización no es solo un fenómeno que estamos viviendo en España, sino que lo vivimos en toda Europa, la división incluso, y que haya gente todavía, incluso aquí en España, que esté jaleando a Putin, que lo que le conviene ahora mismo, sobre todo con la situación concreta de Ucrania, es armar más follón donde sea, y precisamente esa amenaza, ¿no?, de guerra nuclear o de expandir la guerra a otros lugares y, en fin, complicar la vida de la humanidad. Y, por cierto, la última muy rápida. En Andalucía, lo de Griñán, ¿quieren que le indulten, sí o no? Aquí se está expandiendo la sensación, la idea de que todos los andaluces, o la mayoría de los andaluces, queremos que se indulte al bueno de Griñán, que vale que no responde al perfil del litoral. ¿En la calle tú palpas eso? No, absolutamente falso. Lo que pasa es que, claro, que da pena. Pero, además, se está tergiversando lo que dijo Juanma Moreno. Juanma Moreno y la Junta de Andalucía, oficialmente, han dicho que están en contra del indulto. Lo que pasa es que Juanma Moreno, en su día, y ahora lo repite también, pues dijo que le da pena que un hombre con 76 años tenga que ir a prisión. Ya, ya, ya. La pena es una decisión personal y emocional. No estamos hablando de esto. Hablamos de delitos y de justicia. Eso es un poco como lo que decía Concepción Arenal. Eso es como lo que decía Concepción Arenal de condena al delito y compadécete del delincuente. Efectivamente. Un abrazo, Ordóñez, Josué Cárdenas. Un abrazo a los dos, compañeros. Gracias, amigos. Mañana más podcast, más contenido exclusivo aquí en el canal de YouTube, en Gran Vía Radio Barcelona, Radio 4G Benidorm, Radio Montaña Leonesa, y en todas las plataformas Spotify, iVoox. Gracias por estar ahí. Suscribíos en iVoox al contenido para fans. Nos ayudáis a seguir adelante. Cualquier duda, pregunta, ayuda que queráis prestar, mi correo electrónico es vuestro. AlbertCastillon7.com Aquí lo leemos todo. AlbertCastillon7.com Gracias, amigos. Hasta el próximo programa. Estás escuchando Castillón Confidencial. Sucesos. Entrevista. Debate. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!